El patrimonio cultural se constituye como un instrumento generador de riqueza directamente a partir de las industrias culturales e industriales, de la hostelería, la restauración, así como todas aquellas actividades que proceden directamente del turismo cultural. Con la promoción y difusión del patrimonio cultural entre la propia ciudadanía de nuestra provincia, contribuimos a crear conciencia de sus valores históricos y sociales, fortaleciendo a su vez los sentimientos de arraigo a la ciudadanía, el territorio y de pertenencia a una comunidad, constituyéndose así como un instrumento de educación y promoción social para entender el patrimonio histórico como una valiosa fuente de recursos y no como un legado deficitario. Para que os hagáis una idea de la evolución que ha tenido este proyecto de Club Patrimonio a lo largo de estos nueve años, deciros que actualmente son 56 municipios los que están adheridos al Club Patrimonio. Hemos crecido en nueve municipios desde 2015 y, además, se ha incrementado también el número de actividades. El año pasado, en 2018, se celebraron 91 actividades en las programaciones que se llevaron a cabo y fueron más de 3.000 personas las que participaron. Y, en su conjunto, como datos globales desde que se puso en marcha en 2011, han sido 553 actividades y más de 22.000 personas las que se han beneficiado de este programa de Club Patrimonio. Así que comenzamos también, además, lo hacemos este fin de semana con cuatro actividades en la provincia de Córdoba. Vamos a estar en Fuente Tócar, en Monturque, en Montemayor y Lucena y ya son más de 130 personas las que se han inscrito. En muchas de las ocasiones, hacemos coincidir estas actividades con las fiestas populares, tradicionales, que se vienen celebrando en nuestros municipios para darle muchísimo más valor. Y, además, que toda la ciudadanía, que todos los que se inscriban para hacer esa visita puedan conocer no solo el gran patrimonio que tenemos en la provincia de Córdoba, sino que puedan conocer también nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestras fiestas populares para ponerlas una vez más en valor. Gracias por ver el video.